Música Hola amiguitos bienvenidos a nuestro canal Angie Belén de Salvador Hoy las niñas están en la escuela, solo yo voy a salir en este video Este día vamos a preparar un chicharrón para pupusas Aquí están los ingredientes Vamos a utilizar 5 libras de masita, carne de cerdo, 3 tomates medianos, la mitad de un chile verde, la mitad de un chile rojo, 6 cebollas chiquitas, una cabeza de ajo Vamos a condimentarlo con, este es un tipo de especies que viene con comino, pimienta, con el adobo Y vamos a echarle un poquito de azote para que haga recolor Y consome de carne Y para lavarlo vamos a utilizar la sal Y vamos a utilizar una taza de vinagre Esos serían los ingredientes Y empezamos con el video Música Y le vamos a echar una taza de agua también Y vamos a echarle la taza de agua Y lo vamos a revolver y vamos a dejarlo reposar por unos 5 a 10 minutos Música Estamos lavando bien el chicharrón Música Ahí me está ayudando Ileana, saluda Ileana Hola Música 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 Van a ser trocitos de carne Música Música Como están nuevos Música 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 Ahora vamos a ir poniendo la carne Música Música Con la cacerola bien caliente Música Música a que se empiece a dorar si es el que lleva comino y pimienta huele bien rico ahora le vamos a echar el posume de carne adobo mire como va quedando la carne, saca su propio juguito como tiene algo de grasita ahora se está cortando el tomate, así en trocitos para hacer, como lo cortan? sirve como dentro hay que botar a mi me da lo que hay que botar, todo el tomate como esto se cocina y lo bueno es que no están muy duros estos tomates, están bien así como ahora sí, igual se va a partir el chile y la cebolla aquí estamos ya partiendo la cebolla y así quedan los vegetales que se le va a echar al chicharrón mire como está aquí ya el chicharrón, miren, toda la grasita que ha sacado ahora lo que va a proceder es que se le van a echar los vegetales que sería el tomate, el chico y la cebolla y lo vamos a meñear para que se entreguen todos los vegetales y le vamos a echar un poquito de la choque ay, se le va a echar el chico al chico y al gusto, al color que le gusta que quede a mi como me gusta que quede rojito miren como están los chicharrones, miren miren que rico que miren un sal deliciosos miren que ya estamos sacando el chicharrón que ya estuvo, miren como quedó con el juguito del tomate, el chile y la cebolla huele bien rico, huele delicioso mi amor ya lo probó y ya nos dio el ok ahora vamos a moler el chicharrón lo vamos a meter hasta aquí con un procesador de alimentos vamos a meter los chicharrón y miren amiguitos Qué rico nos quedó el cicharrón Así nos quedó ya Cuando lo pasamos en el procesador Miren qué deliciosa Se mira para hacer Ya sea revuelta O solo de cicharrón Aunque a mí me gustan las revueltas Las que llevan cicharrón, queso y picola Miren qué deliciosa ha quedado Amiguitos entonces Si les gustó este video Denle like, comenten Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Felicidades, besitos Bye, bye